Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, cuando Atalía, madre del rey Ocosías, vio que su hijo había muerto, empezó a exterminar a toda la familia real. Pero, cuando los hijos del rey estaban siendo asesinados, José Bá, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió con su nodriza en el dormitorio. Así, se le ocultó Atalía y lo libró de la muerte. El niño estuvo escondido con ella en el templo durante seis años, mientras en el país reinaba Atalía. El año séptimo, Yehoyadá mandó a buscar a los centuriones de los carios y de la escolta, y los llamó a su presencia, en el templo. Se juramentó con ellos y les presentó el hijo del rey. Los centuriones hicieron lo que les mandó el sacerdote Yehoyadá. Cada uno reunió a sus hombres, los que estaban de servicio el sábado y los que estaban libres, y se presentaron al sacerdote Yehoyadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David, que se guardaban en el templo. Los de la escolta empuñaron las armas y se colocaron entre el altar y el templo, desde el ángulo sur hasta el ángulo norte del templo, para proteger al rey. Entonces, Yehoyadá sacó al hijo del rey, le colocó la diadema y las insignias, lo ungió el rey, y todos aplaudiendo, aclamando, ¡Viva el rey! Atalía oyó el clamor de la tropa y se fue hacia la gente, al templo. Pero, cuando vio al rey en pie sobre el estrado, como es costumbre, y a los oficiales y la banda cerca del rey, toda la población en fiesta y las trompetas tocando, se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Yehoyadá ordenó a los centuriones que mandaban las fuerzas, ¡Sacadla del atrio! ¡Al que la siga, lo matáis! Pues no quería que la matasen en el templo. La fueron empujando con las manos y, cuando llegaba al palacio, por la puerta de las caballerizas, allí la mataron. Yehoyadá se dio el pacto entre el señor y el rey, y el pueblo, para que éste fuera el pueblo del señor. Toda la población se dirigió luego al templo de Baal. Lo destruyeron, derribaron sus altares, trituraron las imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo decollaron ante el altar. Y el sacerdote Yehoyadá puso guardias en el templo. Toda la población hizo fiesta, y la ciudad quedó tranquila. A Atalía la habían matado en el palacio. El Señor ha elegido Sion para vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido Sion para vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sion para vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido a Sion para vivir en ella. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido Sion para vivir en ella. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Si no hacéos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Por tanto si tu ojo es sencillo Todo tu cuerpo estará iluminado Pero si tu ojo es malo Todo tu cuerpo estará en tinieblas Y si la luz que hay en ti son tinieblas Cuán grande será la oscuridad Y si la luz que seっちゃ Gracias por ver el video